Alisten sus cámaras porque esto es una presentación bastante diferente a las demás bandas. Todas están aptas para presentarse el día de hoy, pues todos los han hecho de una manera increíble, impresionante. Parza Geriel desde El Salvador, puestos los aplausos por favor. ¡Vamos! 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 Queremos agradecer la invitación al señor Salvatierra, a don Elmer por tomarnos en cuenta y pues para todos ustedes nuestra presentación esperamos sea de todo el agrado de cada uno de ustedes. Geriel Van, para todos con mucho cariño. ¡Viva Guatemala, señores! A su señor maestro, usted me indica... ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!